¡Suscríbete! 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 Por supuesto y más, hablando de Vázquez, Santiago del Estero, que es una de las pasiones de nuestra provincia, Kinsa nos ha dado una gran alegría, así que estamos muy contentos. Bueno, como hincha de Kinsa, ¿qué le dices a la gente? No, obviamente, yo creo que todo Santiago ha sido anoche hincha de 15 y hoy están todos contentos. Por supuesto, cuando un equipo representa a la provincia, todos estamos apoyando y así tiene que ser y seguro que así es la alegría de todos con 15. Y en esto suma más, ¿no? Da más ganas de seguir adelante, de seguir logrando cosas. Sí, por supuesto, porque demuestra que se puede, que hace algunos años este club estaba jugando prácticamente en las divisiones, en las mínimas divisiones y fue poco a poco escalando y ha llegado a un nivel que le ha permitido ser campeón de una liga nacional, pero como nunca muy competitiva. Bueno, y con santiagueños como titulares en el equipo. Que tengamos titulares santiagueños en el equipo, que el penca nos llena de alegría, por supuesto, y todo eso le da un plus más importante y ojalá que todos los clubes puedan ir incorporando santiagueños en los semilleros que se van formando. Se va formando semillero en el básquet, se va formando en el rugby y no solamente en la capital o en la banda. En la capital y banda tenemos dos equipos de básquet importantes, pero en el interior también. Y así ocurre con muchas disciplinas. Así que esto es un incentivo para el deporte en general. En la última hora, Kimsa, a nivel internacional, otra vez. Así es, sí, bueno, la próxima parada. ¡Campeón! ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón!